Tenerte pa' mí Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé Siempre Tenerte pa' mí Siempre Tenerte pa' mí Si tú me quisieras que felicé Si tú me quisieras que felicé Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.